¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Y a su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Dime quién vive! ¡Dime quién vive! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Ay, donde tú estás, iglesia! ¡Cierra tu vista y cierra! ¡Y alaba en el rey! ¡Alaba en el Todopoderoso! ¡Gloria a Dios! ¡Porque eres tú! ¡Iglesia Dios! ¡Que te ama! ¡A las agregadas de las palmas de la gloria! ¡Va, like, andá, like, andá! ¡Búzate en su presencia! ¡Ven aídate en su presencia, iglesia! Hasta ahora está estupido, hasta ahora está respeto, es gracia Vamos a ver, vamos a ver Aleluya A ver, todo le canta amor Cristo rompe las cadenas No hay cadenas que necesitan Cristo rompe las cadenas No hay cadenas que necesitan Ya se abre, ya se abren Las rejas de la cárcel Ya se abre, ya se abren Las rejas de la cárcel Cuando canto la lava, caen, caen las cadenas Cuando canto la lava, se desatran la lluvia Cristo rompe las cadenas No hay cadenas que necesitan No hay cadenas que necesitan Cuando canto la lava, caen, caen las cadenas Cuando canto, bailabas Si me sacas a la lluvia Ahora se rompe toda la guerra Se rompe toda la maldición, aleluya Hay poder en tu sangre, mi amado Dios En libertad Todas las hermosas, mi Dios, hay gozo Hay paz, hay vida Con cuidado para Dios y serás libre Ahora caerás en mi poder de Dios En la lluvia de Dios, mi Dios santo ¡Adiós! ¡Vamos allá! ¡Al amor de tu libertad! ¡Al amor de tu libertad, iglesia! ¡Búscale a tu presencia, bien, tan buenos de la herida! ¡Gósate en su presencia! ¡Al amor de tu libertad! 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 Cuando canto alabas, caen, caen las cadenas Cuando canto alabas, se desatan las cadenas Cuando canto alabas, caen, caen las cadenas Cuando canto alabas, caen, caen las cadenas Cuando canto alabas, caen, caen las cadenas